Cayeron las 12 Y por mi culpa El otro no responde Si yo el crítico responde La dio Rosy Pa' matar y sacan a la otra O ti pa' guiarme en tu cama Ca' y le villaquita Que lo que no te pone si mañana te lo quita A ti dicen y calladita Y no te fíes mucho por su cara de bonita Mami dime si me necesitas Que con el burico el mañana estoy de visita Y si en mi solo te fías No creo que puedas tener una segunda cita Mamilo de revista y a mi ya me modeló Oto' junto en la cama y toda la rebeló Y sale con su nena y ya forma rebelión Pero su luz es a mí al que se le pega el pantalón A con el alto y si algún día te falta Puedes intentar buscar a otro y no te dará Tanto me pide que yo le llegue mucho antes de la cuatro Y me enseñan que todo lo que tiene es sin nada Mentira porque en mi otra noche me tira Para mi amigo trago a su amiga Es exclusiva y rápido los nenes se olvidan Pero a mí me quiere de por día Ca' y le villaquita Que lo que no te pone si mañana te lo quita A ti dicen y calladita Y no te fíes mucho por su cara de bonita Mami dime si me necesitas Que con el burico el mañana estoy de visita Y si en mi solo te fíes No creo que puedas tener una segunda cita Me tinta por el punto 40 Ignora esta pirula, baby, lo aparenta Me tinta por el punto 40 Ignora esta pirula, baby, lo aparenta No, 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 no